Sí, señores, los teníamos abandonados, lo sabemos, no fue por culpa mía, fue por falta de la melancolía. De la monotonía, Arturo, ni siquiera sabes lo que vas a decir. De la monotonía. No fue culpa tuya, tampoco mía. ¿Cómo estás? Bueno, como verás, estamos practicando el distanciamiento. Yo pensaba que en este tiempo tú habías cambiado tu... Lo pensé. Voy a agarrar el pijamita. Tu pijama. Oye, se cambió el pijamita. La mía es más complicada porque ¿dónde yo consigo más pijamas así con él? Es el reo que te quedé ahí. Ajá, con el dedo que me quedé ahí, con este estilo así. Es verdad, mi amor. Pero sabes que este año decidí, ya que yo, pues mi ropa siempre ha sido negra desde hace cinco años, más o menos, ¿no? Creo que estoy a un paso de ampliar los colores. ¿Cómo, por ejemplo, qué se te ha ocurrido? Empezar a utilizar otro color todo el tiempo. Ey, ey, estos días saliste con una camisita rosada y te veías bellísimo. Salía rosado y la gente no venía, pero ese es un problema, pues entonces salía a la calle y la gente chocaba, o sea, era un tema. No paraba a la gente de enloquecerse. No, yo sé que estabas vestido, ¿no? Estás sin pantalones por ahí. Con interior rosado. Señora, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Espero que bien. Miren, bueno, hablando de eso, de cuerpos, hoy hay un muy buen cuerpo en la cama. Ay, cállate, no, cállate. Yo estoy, pero intimidada. A mí no es más que eso. Eso es una señora de su casa. Top one. Pero eso se vino tapada de pie a cabeza de la señora de su casa. ¿Y eso que le insistí que era en babydoll? Yo te decía una cosa, yo tenía ese cuerpo y yo no me vestiría. Yo le insistí, María Angelina, tienes que ir en babydoll. No, que es que me da pedo. No, eso es en babydoll. Usted tiene que ir así. Además, este mal entonado, me ha dicho tres veces, hoy, mientras que monta todo, me dice tres veces, te voy a suspender de la pauta. Y yo le digo, pues no me suspende cuando llamo a David Comero, que está aquí en medio de la cama. Qué cosa ahora es. Señores, les recuerdo darle me gusta, compartir el contenido y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal. Y si no han visto nuestra Ruta 66, pues vaya y véala. Es nuestro reality de familia para que entienda lo que ha sido la convivencia en la familia. Si no nos conoces, es la mejor manera de conocer quiénes somos realmente. Si eres primera vez en nuestro canal, pues bienvenido y anda a ver nuestra Ruta 66. Atención, tenemos gira, tenemos gira por España en mayo. Tienes chance, tenemos gira no solo por España, sino también vamos a estar en Dublín y en Alemania. Toda la información está en www.comovivir.com y el 15 de abril vamos a estar en Montreal, Canadá. Así que, por favor, si quieres terapia, ahí está, entrevinos y terapia. Ahora sí, sin más preámbulos, no te vayas a poner graciosita. No, yo prometo sacar toda la información que pueda, mis mujeres, se los prometo que voy a intentar sacar toda la información que pueda. Y ya vi que no se lo saco en su información. No, no lo es, chico, por Dios. No, digo, mira, ¿sabes qué? Yo me echo este perfume que yo hago en mi casa y... Pero yo creo que qué rico huele y toda la cosa. Que ella mezcla el aceite con menem, con clavo de canela, con cosas. No, este perfume me costó 1.500 y lo hago en mi casa y tal y qué sé yo. Y sí, qué pesada, hasta huele rico, qué pesada es. Señores, ¿cómo ustedes? María Evangelina. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¡Qué bella! Gracias, ¿todo bien? ¡Ah, para qué va, qué recatadita! Sí, no, y la más tapada. Y pues salen los videos, en traje de baño, haciendo el cuartel. Y yo iba a estar haciendo el cuartel, en traje de baño, ¿qué le pasa? Bueno, ajá. De verdad, yo no duermo. No me imagino. Pero, ¿por qué te tapaste los brazos? ¿Para no intimidar a Arturo? Mentira, mi amor, tú estás bello. Era para no decir una palabra para no hablar de mí misma. Bueno, déjame decir que yo hago lo mejor que puedo. Con lo que tengo. Está muy bien. Con lo que tengo, así que... Para las que no lo conocen, María Evangelina es una profesional del fitness. Y según mi opinión, de los mejores cuerpos que yo he visto en esta vida, esas mujeres que hacen ejercicio. ¿Siempre ha sido así? Bueno, desde niña siempre le he echado pichón al ejercicio y todo. ¿Así, eres deportista? Sí, sí. Desde niña está todo. Mis hermanos, mi familia, todos hemos estado metidos en cualquier cantidad de deporte, ejercicio y tal. Pero, no sé, yo creo que estoy mejor ahorita que hace... No, pero claro, uno va en evolución, ¿no? Hay unos que van en evolución y otros como que van... Involución. Ajá, exactamente, van en involución. Bueno, pero ahora, ¿siempre te ha gustado? ¿Eras de esas pesadas número uno, así, que íbamos a jugar pared quemada y era la número uno en pared quemada? ¿Vamos a parar de mano y era la número uno en parada de mano? Bueno, tuve mis momentos. ¿Estás competitiva? Sí, 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 sí. ¿Y formaste parte de alguna selección en algún deporte? No, no, no. Estuve en cualquier cantidad, pero no es que... Solamente en el... No era selección, no me acuerdo cómo se llamaba, era como en el club de Nado Sincronizado. ¿Nado Sincronizado? Sí, con Marielena Yusti. Ya, ya, en Venezuela. En Maracaibo. En Maracaibo, además. Sí, algo. Marielena Yusti, ella, bueno, Google. Y era, bueno, una dura, pues. ¿En el lado de Maracaibo? Ay, Andura, por favor. Voy a por un poquito de cianuro, vengo ahora. No, de verdad. La cocina. ¿Es que cree que Maracaibo lo que pasa es comer patacón todo el galán? No, mentira, mentira, Juli, mentira. Siempre tiene ese bendito problemita con los maracuchos, siempre. Y ella trata de molestarme en función a los maracuchos y yo amo a los maracuchos, Juli, es fastidio. Ay, Arturo, tú no amas a los maracuchos, yo aprendí a amar los colores, yo amo a los maracuchos. Oye, a mí, yo no... Es que tienes que aprender a amarlo porque nos estamos recontra en multiplicación. Yo no tuve este primer encuentro con los maracuchos nunca. ¿Cuándo? O sea, yo no... Este no es el patrón de maracuchos que no te encuentran acá. No te encuentras el menor gordito que no te dice el sueño. Pero algunos son así, no todos. Pero oye, vale, en el dado sincronizado, ¿cómo uno llega a dado sincronizado? Porque eso es como algo bien particular. Como que como llega... O sea, ya va, tú viste... O sea, ¿qué te inspiró a comenzar en clases de nado sincronizado? Bueno, porque yo lo veía y me parecía espectacular. O sea, yo veía... Es que es hermoso. O sea, estabas por abajo. Es súper difícil porque tienes la cuestión puesta aquí y haces la cuestión así con las manos y subes el... No, no, no. Es que... ¿Y por eso tú tienes esa nariz así por el ganchito? Bueno, sí funcionaba. No, no sé. Salí bendecida y afortunada. ¿Cuál es el récord de tiempo que te acuerdas que estuviste bajo el agua? No me acuerdo. No, pero si son puntos que es interesante. Sí, pero no, no, no me acuerdo. No me acuerdo. Mira, y ven acá, y todos ustedes, o sea, tu mamá, tu papá, todos son de Maracaibo. Sí. Porque yo he visto, yo he visto, mi amor, me he visto en las redes, a los hermanos de María Evangelia. Es que tampoco merecen tan maracuchos. Tienen cuellitos. No, pero muchacho, que diga cuellitos. No, pero es familia. Todos son lindos en tu familia. Ay, bueno, gracias. O sea, bueno, hicieron un buen match. ¿También son deportistas? Sí. Ellos sí estuvieron, por ejemplo, mis dos hermanos menores, sí pertenecieron a la selección nacional de rugby. Uno de ellos fue capitán de la selección nacional de rugby, de Venezuela. Y, bueno, todos sí han estado que sin béisbol, este, todo. Una gente que se dedica al deporte. Ahora, tú, si bien te gustaba el deporte, tú sentías desde pequeña que te ibas a dedicar a eso. No, 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 no. ¿Cuál era tu fin? Mira, yo no sabía. Y créeme que... ¿Se mamá? No, tampoco. No, eso fue ya aquí, porque en mi búsqueda de propósito es como que, ah, ok, esto tiene que ver por acá. De hecho, yo soy licenciada en educación, mención en idiomas modernos. Y a mitad de carrera dije, no, esto no es. O sea, cuando vi Sistema Educativo Venezolano, yo dije, no, creo que no. Pero sabía que... Siempre me ha gustado enseñar. Sabía que tenía que ver con eso, pero no sabía qué. Mi hermano, uno de mis hermanos, monta un bootcamp. Creo que fue como uno de los primeros en Maracay, bueno, en 2013. Y él me invita a ser como asistente de él. Y entonces eran circuitos ahí en unas canchas y era súper, súper cool. Y entonces ahí me llamó la atención. Y ya, cuando llego aquí, yo me vine en el 2014, a finales de año. Y como a los dos años es que yo me estudio como personal training y... Y pero como para mí, para aprender para mí, sin saber qué era lo que yo. Y en esa búsqueda, pues, estaba... Siempre que íbamos, íbamos a un gimnasio. Yo vivía en Meetup, Miami. Entonces íbamos a un gimnasio cuando faltaba el instructor o algo así. Y yo decía, bueno, vamos a hacer un workout nosotros. Y entonces, tenemos un poco colombianos. Y bueno, hacemos un bootcamp, una broma. Y ahí empezó, dije, ¿por qué no le echa pichón a esto? ¿Por qué no...? Y yo, ay, tú crees y no... Y bueno, empezaron a salir oportunidades así y ahora tengo un gimnasio. ¿Y hoy en día te dedicas 100% a eso? Sí. ¿En Venezuela qué hacías? Si bien estás estudiando eso, pero solamente llegaste a estudiar o llegaste a ejercer algo. Mira, yo cuando me gradué de la universidad, me fui a trabajar, a dar clases en Francia. En Cannes, en el sur de Francia. ¿Hablas francés? Sí. Uy. Habló un... Vale. Yo tengo mucho tiempo que no lo hablo. Yo también, como buenas. Pero, pero, lanza ahí un... Hola, ¿cómo estás? La estoy pasando súper chévere. Ustedes son geniales. ¿Por qué no se puede hablar francés? No, porque no. ¿Quién habla francés? No, yo no hablo francés. Ay, qué bonito suena. No, sí, habla francés. ¿Has dado clases en francés? No, daba clases... No, en la alianza francesa... ¿Ahorita, ahorita? No, ahorita, no, no. Cuando me gradué del colegio, me voy a Francia y doy clases de español en un liceo francés. Estuve un año allá en Cannes, en el sur de Francia. Y después, cuando llego a Venezuela, de nuevo, empiezo a trabajar en la alianza francesa, dando clases de francés en la alianza francesa. Y después, me meto en la parte de prensa. Era como la coordinadora de prensa de la alianza francesa. Entonces, yo era quien hacía las notas de prensa de los artistas que venían. ¿En francés? ¿O hacías la traducción del francés al español? Sí, o sea, la información que se difundía era en español, pero había información en francés que había que ser traducida. Igualmente, los artistas franceses que llegaban a Maracaibo, yo buscaba las entrevistas y la cosa, y yo los acompañaba para hacer traducciones. ¿Y tuviste novios franceses? ¿Y artistas franceses fueron para Maracaibo? Son que si, de teatro. No, 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 no. Era así, como exacto, de teatro, de pronto, que si, un violinista, una cosa así. Claro, artista, Juliana. Yo creo que artista nada más es ahí, el séptimo álbum. No, porque no sé, bueno, me dio curiosidad. Mira, y cuando dabas clases, ¿qué edades manejabas entre los alumnos? ¿Qué edades tenías? Bueno, fue un gran reto en Francia, fue un gran reto porque eran, yo tenía, ¿cuántos años tenía yo? Yo tenía como 23, 23 años más o menos. Dijo Bértale. Bértale, sí, atreviendo, atreviendo. La grosera. Y entonces me tocaba, me tocaron, estábamos de 15 años y de 23 de mi edad. Claro, pero la pregunta es, ¿qué te ponías para ir a trabajar? O sea, yo no me imagino, esos pobres criaturas de 15 años, ¿a quién le llegó la profesora? No, hombre, así, relajada. Ah, precisamente. Pero tratáte con mi profesora. Y la mujer en ese pizarro que escribe, que escribe, que escribe. Viste montado. No, 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 en verdad fue súper divertido, o sea, fue retador, pero fue divertido porque digo, mis alumnos tienen mi edad, así, yo salí a rumbear, allá en Francia, yo me los encontraba. Sí, yo pasé, sí. Pero, ¿y llegaste a tener algo con algún alumno? No, 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 no. Ah, no, claro que no, ya no, porque ya tenían la edad, eso sigue aquí que la high school, ¿qué tal? No, 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 de verdad es que no, aparte estaba empatada de eso y yo seriecita. Tú eras seriecita, ¿y tu novio estaba en Venezuela? Sí. ¿Y cuánto tiempo tú te fuiste a Francia? Un año. ¿Y te esperó? Él me fue a visitar y... ¿Y tú lo esperaste? ¿Y se mantuvo la relación? Sí, y eso que no existía FaceTime. Exacto. Nada, era computador, él tenía un cyber y era todo por correo y tal, él me fue a visitar y... O sea, ¿tú puedes dar testimonio que el amor de lejos puede durar? No, pero no mucho. Pero un año, un año es. Pero un año, sí, pero un año, un año sí. Yo fui una vez a Venezuela. ¿Y no vienes a la presentación? Ay, no. Porque estás en Francia, no hay manera. Y 23 años. Sí, yo muchacho. No, supieras que... Lo que pasa es que Yulia es más como que de la vida le... O sea, que ella a los 23 años ya estaba divorciada y con muchachos, entonces para mí es como que guau. No, en esa época yo me portaba súper bien. Mira, porque, ya va, yo creo que medio lo asomaste, pero ¿cómo llegaste tú a dar clases allá? O sea, ¿después que te graduaste buscaste...? Porque en idiomas, en la Universidad de Yulia, ellos tienen un programa como una alianza con Francia. Entonces, cuando tienes cierto promedio en la carrera, a ti te dan la oportunidad de participar, o sea, de irte. Entonces tú eliges varias opciones donde te gustaría ir a dar clases. Y a mí me salió de una vez, yo dije, me voy para el sur, me voy para Cannes. O sea, y... Súper lindo. Sí, al lado de Mónaco, o sea, en la Riviera Francesa y me salió de una vez. ¿Alguna comida particular allá que tú recuerdes que extrañas? No. Ay, yo no comí rico en Francia. ¿No? No, la verdad que no. No, la verdad es que no, no, nada. Ay, ya que casi que, en verdad que el tipo del vino era de mi agua, pues, y creo que se me quedó pegada la... ¿Sí, tomas mucho vino? Sí. ¿Y el vino no influye con el ejercicio? Bueno, es que tampoco te vas a tomar la botella. ¿Pero tomas a diario? A veces, sí. No, a veces. De lunes a viernes, de lunes a viernes no, ya lo voy a dejar agarrir. Ah, una copita. ¿Una? O sea, si tú me invitas de pronto un martes a cenar... O sea, ahorita yo vas con la botella y vino y le das. No, 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 coño, son las tres, no sé, son las, no sé. Ah, ok. Pero si te invitamos a las siete, ¿le das? O sea, si sales a comer, en tres semanas te tomas tu copita de vino. Sí, me puedo tomar una copita, sin problema. Ok, entonces, no influye con el ejercicio, una copa. Exacto. O sea, claro, no es que vas a, de verdad, todos los días, un montón. O sea, no. Yo tengo unos, tenemos unos amigos que tienen una bodega y toman de la botella diaria y esa gente entrena, yo no entiendo cómo. No, bueno, lo que te puede afectar sobre todo es el hígado. Yo me tomo una copita de vino y estoy deshidratada por tres días, está bien seca, horrible. Mira, oye, oye, ella le echa la culpa al vino porque no le gusta, entonces ella busca enmascarar el mal sentir de ella después de que se toma una copa de vino y media torta de chocolate. Entonces se toma la media torta de chocolate, al día siguiente está desbaratada, devastada y dice que fue la copa de vino que me cayó malita. No, no, amanezco marchita. Esa señora agarra y se come un bol de ensalada y se come la media torta de chocolate y dice que fue el vino. La ensalada me cayó pesadita. La chupa me cae mal a veces, ¿sí? ¿De verdad? Así es ella, así es Julia, entonces ella le da la culpa. Bueno, no sé de su cuerpo que te dio mal, ¿verdad? Neuroplasticidad, perfecta, la maneja muy bien en relación a los alimentos. Pero ya yo dejé el vino por eso. Oye, ¿ese noviazgo duró un año? No. ¿Tú te fuiste un año y cuánto duró ese noviazgo? Ah, no, se fue con quien me casé después. ¿El papá de tu chamo? Sí. Que además es del medio, ¿no? Es artista. Sí, él estaba tranquilo porque él estaba viajando por todos lados, así que... Ah, él estaba ocupadito. Claro, él estaba en voz B, él cantaba en voz B, entonces él viajaba. Estaba un montón y estaba tranquila. ¿Cuánto tiempo duró ese matrimonio? El matrimonio duró como 13 años. A ver... ¿Qué? Ya va, ya va, ya va. Ya me sacas cuenta. Fue 2007. Ajá. Y nos divorciamos en el 2020 o 21. Pero eso es ahorita la vuelta de la esquina. Sí, o sea, tuvimos dos años separados más o menos y el divorcio salió, no sé si fue enero de 2020. Ah, claro, el divorcio formal, pero ya habían roto relación. O sea, ya tú para tu casa y yo para la mía. Sí. O sea, pero emigraron juntos. Sí, sí, sí. ¿Y crees que eso tuvo que haber, la emigración? Es duro. O sea, sí fue duro, por supuesto. Aquí yo siento que el sistema o te une o te separa. O sea, vamos con todo porque obviamente te exige muchísimo más, ¿no? Ya veníamos súper relajados. O sea, era como... Y aquí obviamente es como, tienes que echarle pichón, tú y tú. O sea, tenemos que echarle molas los dos. Y a mí me pasaba mucho que yo no estaba como que no sabía lo que quería, en qué quería trabajar. Yo sabía que quería algo que tuviera que ver conmigo, mi pasión. No quería un jefe, ¿sabes? Y era como, qué hago, qué hago. ¿Solo querías ir a buscar trabajo en una oficina? No, 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 no. Entonces, bueno, en ese interín empiezo yo como en mi búsqueda y tal. Y al principio es súper chévere, pero ya después empezamos como a desconectarnos un poco. Empecé yo también a buscar adentro, buscar adentro, buscar adentro. Entonces empiezas, tú sabes, como... A mover cosas. Sí. A sacar, a sacar, hay pensamientos, emociones. Sí. Recuerdos. ¿Crees que fue una buena decisión haberse separado? Sí, sí. Sí, 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 sí. Ojo, y es un hombre espectacular. O sea, de verdad que es un... O sea, es un... Mantiene en contacto hoy, hoy, porque comenzamos. Sí, nuestra relación está ahorita mejor que cuando estábamos casados. O sea, claro, estamos súper claros que buscamos un bien común, que es nuestro hijo. Y eso ha sido clave desde, es más, desde cuando le contamos a Mati sobre la separación. O sea, si yo te lo cuento aquí, es hermoso, fue hermoso. Cuéntame. Cuéntanos, por favor. Que la gente ya presenta cómo divorciarse civilizadamente. No, de verdad, porque obviamente, mira, incluso las veces que discutíamos, nunca hubo gritos, nunca fue que tú estúpidos, o sea, nada, fue siempre súper respetuoso, hasta en los pobres momentos, no sé qué. Yo creo que Yulia también se divorció así. No, es que me vino a la mente que Azul y yo jugando, todo el día en la casa nos decimos estúpido, tal, pero solo jugando. Cuando estamos jugando, está prohibido hacernos grosería. Pero jugando todo el día es como nuestro lenguaje. No, exacto. Si es echando brojo, no entorta. Sí, no, no se lo damos unos cuñazos. Pero jugando. El otro día terminé en el Jackson Memorial Hospital jugando. Y yo le expliqué al doctor que eso era jugando. Mentira, mentira. Y que era jugando. Le dije al doctor que por si acaso. Cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo hicieron eso con el niño? Bueno, siempre hubo ese respeto y las veces que discutíamos buscábamos que, o sea, que sabíamos que íbamos a alzar un poquito la voz, buscábamos que no estuviera Mati allí presente. Y cuando le contábamos, le fuimos a un parque y, o sea, yo le llevé una, a Mati le encantaban las rocas y no sé qué. Entonces yo llevé un cuarzo, este, símbolo de que es como la fuerza de los tres, porque al final siempre íbamos a ser familia, pues, ¿no? Y a mí no me dio el corazón para yo decirle, yo le dije a Gustavo, dile tú. O sea, porque no puedo, no puedo. Era cada vez que intentaba, este, y entonces él le comienza a decir, mira, o sea, mami y yo decidimos ser ahora amigos y cada quien me vive en una casa diferente y mira, ahora vas a tener dos cuartos, ahora vas a tal. O sea, como que le pintamos como lo cool del asunto y que, entonces yo ahí, cuando le empiezo a explicar, le regalé un libro que se llama The Invisible String, que cuenta que siempre tú puedes tener como, hay un hilo que, invisible, que te une a todas las personas que tú amas y que tú normalmente, o sea, cuando tú los quieres, o sea, hay, hay un hilo que siempre le va a hacer llevar, te va a llevar a él. Entonces, que los momentos en los que él estaba en casa de su papá, había un hilo que lo, que lo llevaba a mí y, y así, cada vez que estaba, y entonces había un hilo allí que siempre va a ser, que va a ser invisible, pero que, y luego le doy la roca y le digo, mira, este, este, cada vez que tú te sientas triste o algo así por, por esto, por, o sea, por, eh, tú agarras la roca y, 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 y piensa en la fuerza que siempre se creó entre nosotros y no sé qué, o sea, fue súper lindo, él lloró y me, me impresionó que él lloró y dijo, ya mami, quiero, quiero un helado, ok. Fuimos, ok, fuimos a los tres a comer un helado y, y ya, o sea, fue así. Claro, hubo momentos, o sea, hubo momentos obviamente tensos, o sea, no, que yo, no, 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 fue hermoso y de verdad que desde ese entonces, o sea, la relación es, por lo menos con Gustavo es, este, el, quiero ir con papi, va con papi, quiero ir con mami, voy con mami, mira, este, no estamos como. A libre demanda. No estamos que los sábados contigo, los domingos, no, es tres días acá, tres días acá, cuatro días, mira, me voy de viaje, mira, tengo no sé qué evento, tengo un viaje. Dale, vente, dale, así, o sea, de verdad que es una comunicación súper, súper linda y hasta el sol de hoy, como te digo, o sea, es, somos como de verdad brothers. Qué bueno. Qué fin está eso. No, muy bonito. Y eso se traduce en la salud y en la felicidad de tu hijo, que es lo importante, lo que estás buscando. Oye, durante esa relación, porque bien tú vienes de... Ya quieres candela, ¿verdad? No. Él quiere la maldad. Estaba bonito, ahora vienes luego, raro. No, para nada. Durante esa relación, porque bien es cierto entrar con una persona del medio artístico cuando no eres del medio artístico, a veces golpea porque no entendemos bien cómo es el tema, puedes ser fanaticada, tema tiempos, tema giras. ¿Tú cómo lo aceptaste? ¿Tú ya sabías a lo que ibas o fluiste muy bien? A ver, es un mix de todo. O sea, cuando yo lo conozco, sí estaba en el medio. O sea, si ya estaba cantando. ¿Ya era cantando? Sí, sí, sí. ¿Eras fan? ¿Tú? No. No, no. Si le preguntas, él dice, Dios mío, me costó tanto. No, no, una, claro. Pero sí conocías el grupo. Sí, claro. O sea, Maracaibo, son súper famosos y de hecho, él me busca, o sea, estamos en una discoteca, una broma, y él le dice a la novia de uno de los del grupo, mira, quiero conocerla y tal. Sí, fue como más o menos nos conocimos y yo sé que yo era como amiga de par de ellos, de Santi y del Villa. Y bueno, ahí nos conocimos y tal. Y yo estaba en una época en que como que no quería relación ni nada. Y yo me acuerdo que mi hermano Rodolfo y... ¿Porque venías ya de otra relación? Sí, de una... ¿Tormentosa? Sí. ¿Cuánto tiempo hubo esa relación tormentosa? No, como dos años. ¿De esas juveniles? Sí, sí, pero esas distancias. Entonces, sí, si era aquí, yo estaba, él estaba aquí y yo estaba en Maracaibo. ¿Y tóxica de sufridera de qué? Sí, 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 ahí no. ¿Él estaba en Miami? Él estaba en Miami. ¿Y tú en Maracaibo? Y aún así era tóxico, a distancia. Sí. ¿Me tenía que echar un camión porque además sin tecnología? No, 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 sí, sí. Porque había salido de esa relación y tú no querías nada con nadie. Exacto. En ese momento estaba como, ah, y mi hermano, me acuerdo a mi mamá y mi hermano me decían, pero, ay, pero deja, anda a cenar un día con él, ¿qué importa? Déjate querer. Y yo, bueno, está bien, está bien. Y fue un día así como, y fue como que mejor se portó de todo. Y fluyó. Y fluyó, miren. Pero caíste en esa onda celosa de que, ay, la fanática, que tú... Supieras que no, no. No, solamente una época que hay un roce ahí, y entonces, bueno, que, que, a ver, este, ¿será que puedo ir contigo? Pero... Estaba marcando territorio. Sí. Claro. Pero, pero no, de verdad que más bien sus fans me querían y todo. Supiste fluir. Sí. Ahora, ¿eres el despecharte? Ay, sí. Sí, 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 sí. ¿Pasas tu guayaba? O sea, pero de bolida de... Sí, bueno, mi último despecho, mi última relación, o sea, yo, bueno, ya sabes. Eduardo. No es así. Este es el de la mañana. El de la batatota, el de la batatota. El de clandestina. Este, sí. No, yo me lo imaginé porque una vez llegué y tú estabas ahí en la salida de los rones. No, no, no. Es por eso. Los rones. Sí, cuando terminamos, sí, tuve un buen despecho. El despecho ahí también. Sí, sí, lo reconozco. ¿Y cuánto tiempo duró ese despecho? Ay, no sé. Eso... No sé. Sí me duró, pero... O sea, pero ¿cuánto duró la relación? Como tres años. Ah, fue larga. Con Eduardo. Sí. Y ese con el otro, 13-14. Sí, sí, fue así, fue de una, de una. Mira, pero igual, ustedes, yo creo que fue lo mejor, porque tú te imaginas, no de verdad, tú te imaginas que hubiesen tenido un hijo. Eso, tú le habías visto la batata. Y la batata es mara. Eso tenía un lujico con esto. No sé, le que atora, güey, o sea, oye, eso es mara. Eso no hay manes. Puede traer la batata, porque yo no soy mentira. No, puede traer la batata a la gente, María Vangelina, por favor. Pero es que mira eso, no la he pensado y mira cómo la tiene. Una pelusa. Mira, oye, y ya va. Es que en el despecho, ¿qué escuchas? ¿De música? Sí. Ah, no, yo no me... ¿Cómo te quitas el despecho? No, 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 yo no me martirizo con eso. No, no, no. Te vas a llorar tú sola. Sí, no, un momento. Y es que pasa que uno se engancha como que, que por qué, que por qué, que por qué. Y al final, bueno, sí digo, o sea, en verdad, sí tuvo que pasar para mí. O sea... ¿Y quién terminó con quién? Yo, yo fui quien tomó la decisión. Ok. Pero obviamente muchas cosas pasaron para, para eso. O sea, obviamente ya no estábamos como... Como querían estar, pues, esa onda bonita. No, sí, porque sí hubo un momento en la relación espectacular, pero también estábamos como... Es cuando ustedes hacían una pareja muy linda. Sí. Mira, ¿y cómo lo tomó tu chamo? Bien, bien. ¿Sí? Sí, bien. Bueno, sí, sí, pasó también. El divorcio de los papás ya lo demás te pareció mejor. O sea, mira, ¿tú crees que es lo mismo el despecho a los 20 años, a los 15 años, que a la mitad? ¿Qué tiene una ahorita? Pues que está vivida. No. ¿Tú crees que también podías estar maravillada en el lina? No, no, no. O sea, es así. O sea, es así. Mira, yo creo que, yo creo que, bueno, mientras más madura, más experiencia tienes, de pronto ya tú sabes que tú vas a pasar, que eso va a pasar. O sea, que no te vas a morir. Exacto. Que no te vas a morir. O sea, a mí me pasó, como te estaba comentando ahorita, era que yo asocié muchas cosas particulares de mi vida con su presencia. O sea, entonces, este, era el attachment, ¿no? Pero, este, y me di cuenta que es un duelo, ¿no? O sea, es como igual, con el divorcio, igual, es un duelo. Y a mí lo que me costaba era aceptar que se había terminado. ¿Me explico? O sea, igual con mi matrimonio, igual. O sea, el aceptar, y al final, esa es la última etapa del duelo, el aceptar que no es, ¿sabes? Y una vez que tú lo aceptas, exacto, porque cuando tú dices, ya va, pero, ok, es chévere esto, esto y esto, pero esto, esto y esto, no. Entonces, como, ok, ¿tú hubieses querido seguir una vida así? Sí, no, te haces la pregunta y ahí cuando dices, ok, no, no es lo que quiero, aceptas, influyes, y obviamente, y hay bajones, y otra vez, y hay, que aparezca, pero después que no, que sí. Agradecer lo bonito, lo vivido, y se va avanzando. Epa, pero ya va, tú lo estás armando muy bien, y ese tipo de preguntas, y esa onda terapéutica de tú con tú, ¿te la hiciste tú o has buscado ayuda? En ese momento, tuve dos sesiones con una psicoanalista, pero como iba lento el asunto, yo era, no, ya, ya, ya. Pero te lo has sacado, ¿eh? Imagínate, usted, no, ya. Todavía abrimos cuando llega un mensaje en el teléfono. Que obviamente, que si vas a repetir un patrón, una vaina, entonces yo dije, no, 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 ya va, yo, no, no, y me diste toda vaina, y hasta que es como, lo que me di cuenta era eso, que era, sí, me hacía falta, era como aceptar la realidad. Y, y empezó como, como a fluir, empezó a fluir todo, y es como, me, o sea, no lo dejé de seguir, pero era como que le puse mute, para no... Un follow, y voy a escuchar a Maluma en Hawái. Y como es, yo, como es, no va, ni no facturo, y... Exacto, la mujer no llora, la mujer no llora, la mujer, la mujer llora, la mujer... La mujer llora y facturo, yo... Ah, mija, yo lloro y facturo. Epa, fíjate que bien, que bien reconocer eso, ¿no? Eso está bien, porque muchísimas personas, hoy por hoy, bueno, incluso si nada más siguen a Julieta en la vida, piensan que la cosa, no, que uno no tiene sentimiento, uno no tiene que bloquear. Una cosa es, entender el sentimiento y aceptarlo para transformarlo, y otra cosa es bloquearlo, porque tú lo bloqueas, y créeme que en algún momento va a estallar por algún lado, o sea, por tu economía, por la enfermedad, por las otras relaciones. Totalmente. En cambio, como ella está diciendo, además aceptando, yo lloré, yo hice mi ciclo, fui para terapia, sí, necesito terapia, porque hay personas que no logran llevar el duelo solas, y es totalmente válido buscar ayuda para que te ayuden a seguir adelante, a seguir avanzando. De hecho, te puede, como tú dijiste, mira, voy a buscar a alguien más también aquí, a ver qué pasa, que este no me está sacando del hueco. Ahora, ¿tú crees, en este momento, que la próxima pareja que busques, le vas a poner más filtro, o estás en esa etapa de simplemente fluyo, y ya? Porque hay personas que terminan y ahora la buscan con pelos y señales, y si no tiene esto, y si no trota con el 22K. También viene la etapa de cerrarse, de ya no quiero estar con más nadie, más nunca, hasta que pasa un tiempo y ya, mientras se te va. No, me da risa con el tema de manifestación, porque de que dice el correo 42, porque yo decía, ay, bueno, sí, que le encanta el ejercicio y la vaina. Y yo, no jodas, el extremo, se pasa en la mano. Hay que ser específicos, señores, cuando quieran, cuando quieran manifestar algo, escriben con detalles. Y vamos a visitar un amigo en Weston, vámonos trotando, en el 26.000. Es que yo siempre lo digo, porque mueres que, por ejemplo, cuando quieran un marido con plata, amiga, el muerto llega con plata, pero pichirre, ponga bien. Sí, tiene que ser específico. Un marido con plata generoso. Específico, específico. ¿Y tiene que hacer ejercicio? Es la preferible. Sí, tiene, a juro. No pega contigo, de repente salía ahí con uno sin cuello. No, ahora sí, la lista de especificaciones. Para ti, el físico es importante, ¿te gusta que la pareja con la que estás se vea bien? Sí, el muñeco de torta con el blanco. O sea, obviamente química, todo, todo, pero sí, sí, me gusta que me guste. No, pues yo conozco a gente hipócrita que dicen, no, blanco, pero tú son los sentimientos. A mí mismo. Ay, entonces es ridículo. Estarías con una mujer de buenos sentimientos y no conmigo. Yo veo, y usted la puede ver, usted la puede ver como sea, pero yo veo lo dulce y amorosa que yo veo. Ay, qué estúpido. Mira, en esos días difíciles, ojo, esos modos de reflexión. ¿Tú seguiste grabando tus videos y haciendo toda tu onda de ejercicio? Sí, y ahí fue cuando dije, soy una recha. Soy una recha, porque justo, justo cuando, mira, pasa que el año pasado fue súper emocionalmente, fue una montaña rusa. ¿Por qué pasa todo el mundo? El 2022 fue duro. Fue duro. No, la pandemia no. Ajá, ajá. O sea, no, el año pasado fue duro. Y emocionalmente, o sea, dejé de grabar, entonces me caí, tuve un accidente, no podía grabar porque me caí patinando y después no conseguía con dónde grabar y no sé qué. Y cuando justo encuentro, o sea, y yo estaba como que es mío, mi propósito, me olvidó mi propósito, mi para qué. Y, ok, no, ya, le voy a, ya, vamos a echarle pichón, vamos a darle, tal. Y cuando arranco, justo el primer día que arranco a grabar, el día antes había terminado, la primera vez, con él. Y con, y con el videógrafo de él, o sea, ya era como. ¡Oh, wow, wow! Y el video de grabar. No, no, fue horrible. O sea, yo decía, pobrecita yo. ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Cotibando! ¡Vamos al barato, si puedes! ¡Vale! Yo veía la mía de afuera. ¡Ay, qué la mía, la mía! ¿Por qué? Y es más, fue el día anterior que yo tomé una decisión y estuve a punto de decirle a Cotur, mira, no. Y yo dije, no, no seas pendeja. O sea, tienes tanto tiempo, o sea, buscando grabar otra vez y no sé qué. Y va a ser, ¿tu primer día vas a faltar? No. Obviamente, ese capítulo no quedó. O sea, el capítulo 1 lo grabé cuatro veces. Y fue súper difícil. Después fuimos a un estudio y grabamos un estudio. O sea, buscamos otra locación. Y al principio igual, o sea, como que él vuelve para hacer y volvemos a hablar. Y vamos a intentar, si no vamos a intentar. Igual, o sea, fue un... Yo no estaba bien emocionalmente. Y... Y más bien el ejercicio no como que te ayuda. Sí, pero es que, a ver, yo estoy grabando y yo estoy animando a la gente. Y entonces yo en ese momento necesitaba que me animaran a mí. Claro, claro. ¿Entiendes? Entonces yo dije, bueno, como sea lo voy a hacer. Y de hecho, o sea, claro, cada vez, cada vez, mientras más sanaba, mientras más soltaba, me sentía mejor y obviamente se veía también en la cámara. Y resulta que cuando yo lanzo este programa, y por eso, o sea, parte de eso lo llamo metamorfosis, porque, o sea, tiene que ver con la transformación que requieres tú para avanzar, ¿no? Entonces, este, cuando yo arrancó metamorfosis, mucha gente, obviamente la mayoría es gente que antes había estado en los otros programas conmigo y ellas veían que yo siempre estaba animada, vamos, dale, tal, una repetición, y esta era como súper seria, súper tal, y era, me costaba, me cuesta mucho fingir que estoy alegre, tal, cuando no lo estoy. Entonces, de hecho, cuando arranca el programa, yo les envío una nota de voz por el canal de Telegram y les digo, niñas, o sea, quienes me conocen y tal, o sea, quiero que sepan que van a ver una diferencia en los primeros videos con respecto a los últimos, porque estaba pasando por un proceso, y quiero que mostrarles esa parte vulnerable de mí y también demostrarles que sí se puede, que, o sea, que cuando tú quieres desde el corazón, cuando tú crees que lo que tú estás haciendo, obviamente, también le va a servir a otros, pues, o sea, tienes que moverte, move on, ¿no? Aún cuando estés atravesando por momentos, yo siempre buscaba, ¿no? Ahora cuando esté mejor, cuando esté mejor, y al final, ¿de qué va la vida? O sea, tienes que echarle pichón, tienes que echarle buenas a un momento. O sea, como alrededor. Exacto, exacto, porque eso yo trataba de que fuera así, y no, y dije, no, lo voy a hacer así, y fíjate, este, el primer, o sea, el primer capítulo fue, o sea, lo grabé tantas veces y estaba siempre, que lo tuve que, dije, no, eso lo vamos a grabar de último, y fue el último capítulo que grabé, y obviamente salí de primero y me ven contenta, no, no, el primero, pero fue el último que grabé. Y entonces, y entonces ya después, como que le dije, mire, sobre todo el capítulo 3, el 4, van a ver, me quedé como así, como, como, como. El primer tema es muy bien. Pero después lo pasó, no sé, por arte mágico. Epa, pero qué bien esa actitud que tomaste incluso de abrirte frente a un público que te siga, que cree en ti, que conecta contigo y que te ve como mujer que nada más echas a para adelante, porque es el tema de las redes. Que muchísimas personas te compran nada más lo que ves en las redes, porque la mayoría de las personas, y me incluyo, quieren que te vean bien, que te vean feliz, pero pocas se atreven a mostrar esa parte vulnerable que realmente conecta con el 100%, porque todos pasamos por nuestros bajones, ¿no? No todo el mundo tiene esa franqueza y valentía de enfrentar eso así. Sí, y es que, a ver, yo, bueno, yo particularmente a mí me gusta mostrarme tal cual soy, porque yo considero que es la forma que realmente tú conectas con la gente. O sea, si yo soy fake, o sea, la forma de ser, voy a atraer gente también, pero gente que está vibrando con esa energía que yo estoy transmitiendo, que no es la mía, o sea, que no es la de verdad. Entonces voy a atraer gente fake. Entonces es como, yo soy muy así, como ven, o sea, entonces me parece como, me parecía hasta bonito como ser franca, porque yo digo, bueno, también de pronto están esperando que sea ánimo, porque yo siempre estaba bailando, no sé qué, y en las primeras capítulos estoy como, ok, vamos a, no sé qué, súper directo, tal, seria. Vamos a hacer diez planchas y ya, y no pregunten. A lo mejor las mujeres que están entrenando contigo, más de una habrá estado pasando por el mismo proceso también, porque es una cosa súper normal y cotidiana. Sí, sí, sí. O sea, si se mal está bien. O sea, yo tengo una amiga que terminó con el marido yo no sé cuánto tiempo, y era medio gordita, y terminó agarrando como kickboxing, o sea, pero era otro, pero era tipo kickboxing en aeróbico, y le agarró tal fiebre que, o sea, que así fue que mató de pecho. Pero es que eso sirve, porque eso es una forma de drenar, una forma de meditar, y al final es, conectas con tu cuerpo, conectas contigo, y por eso el ejercicio es maravilloso. Bueno, al acto de amor propio. También, por supuesto, o sea, porque, a ver, te puedes meter en la droga y darle al alcohol. Ah, claro. Y entiendes, no, tú drenas. Sí, no, no, y empiezas a cuidar. Y usted sabe que cuando usted está despechada tiene que hacer más ejercicio, porque cuando llegue el otro día está re bueno. No te vas a baratar, y tú dices cuando pase el muchacho que te gusta, ya que me voy a empezar a arreglar, porque no tiene que estar chévere siempre, porque uno nunca sabe. Mira, tienes como ideal en un futuro, o sea, crees en la familia como casita, nuevamente, tu hijo, perrito, así. Perrito. Sí, vivir para siempre. Para siempre. De verdad, de verdad. Sí, no, o sea, sí, 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 creo en la familia, creo en la familia, o sea, sí, sí, a ver, hoy en día sí considero que para estar con otra persona, primero yo me tengo que sentir plena, y la otra persona plena, y desde ese estado de plenitud, ambos crear, co-crear. ¿Qué pasa? Que a mí me, yo tenía muchos vacíos, y yo pensé que, pensaba, ¿no? Y como muy conscientemente, que la otra persona llenaba esos vacíos. Entonces, al final, me di cuenta que no, que al final, tú tienes que tener a ti, y él a él, o sea, no es que yo te complemento, eso es bullshit, no. Yo no te complemento nada, o sea, qué rico que tú te sientas también contigo, y tú contigo, que, o sea, lo que creemos va a ser espectacular, ¿entiendes? Y que, claro, van a haber discusiones, que van a haber encuentros, que van a haber, ¿sabes? Desacuerdos. Pero no hay nada que una buena conversación, una buena comunicación nos pueda, como que, mejorar. Pero sí, sí creo, sí creo en la familia, sí creo, creo que es posible, respetando la individualidad de cada quien, como un amigo me dice, que me encanta su filosofía en su familia, que ellos tienen como que, se basa en un triángulo, entonces dice, este espacio es el mío, este es el mío, y este es el de los dos. Y me parece súper cool, porque es como, ya va, o sea, cada quien como individuo se respeta en su individualidad, valga la redundancia, y después tenemos también un espacio en el que es nuestro. Y en base a ese, digamos, triángulo, yo creo que se puede, se puede hacer la filosofía. Mira, ¿cuál crees que puede ser la clave para vivir en pareja y no morir en el intento? Creo que es lo que acabo de decir, o sea, respetando la individualidad de cada quien, y teniendo una muy buena comunicación. Ay, me da miedo que vas a decir. No, 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 tranquilo. Teniendo una buena comunicación, y no solamente basta con el lenguaje, sino con un dialecto que ustedes hablen entre sí. Mira, ya va, Arturito va a pasar a otro tema, pero yo quería tocar un tema que vi hace poco, no tan poco, en tus redes, y me llamó muchísimo la atención, y como mujer me impactó, y sé que hay una estadística muy alta de muchas niñas, de muchas mujeres que pasan por esto, muchas no se atreven a hablarlo, las que nos pasamos por esto. Yo, por ejemplo, lo veo desde afuera y digo, Dios mío, ¿cómo se supera una cosa como esa? Hablaste de cuando fuiste niña, fuiste víctima de abuso sexual. Sí. ¿A qué edad te pasó esto? A los 13. ¿Y cómo lo superaste? ¿Fue una terapia entre familia? ¿Cómo lo asumiste? Mira, la verdad es que, o sea, en un principio yo fui un psicólogo y como que no me sentía, no hice como tanta conexión, y como que dejé pasar el tiempo y yo pensé que lo había superado así normal. Cuando ya yo llego aquí a Estados Unidos, es que yo empiezo a sentir una desconexión con mi esposo en ese momento, y yo digo, ya va, aquí está pasando algo, me está pasando a mí. Y cuando voy a hacer, ya hago con relaciones familiares, o sea, voy a terapia, y empiezo a hablar, me dice, ¿qué es lo que te está moviendo ahorita? Y entonces yo le digo, una de las partes, uno de los aspectos que yo considero que me está afectando ahorita es la parte sexual, y entonces, obviamente, tú sabes que te vas haciendo preguntas, es decir, ¿qué vas para mamá, vas para papá, experiencias de niña? Y es cuando yo hablo y digo, bueno, me pasó esto, y no sé si eso tenga que ver. Y cuando yo le doy detalles, él me dice, pero hija, o sea, eso fue tu primera relación sexual. O sea, tu primera experiencia sexual. Entonces, por supuesto, inconscientemente, tú estás asociando el acto sexual con algo que no es bueno. Y aparte que en mi familia a mí nunca me hablaron, nunca me sentaron, mira, el sexo es esto, es bonito, esto es tal, entonces, como que en mi cabeza había tabúes de no sé qué y tal. Entonces, bueno, empiezo a trabajarlo de esa manera, y cada vez voy dándome cuenta que tenía mucho que ver con eso, y al final, obviamente, por ahí empieza como que, siempre digo, como que mi camino espiritual, porque voy siempre buscando adentro como que todavía hay allí que quiero, porque yo quiero sanar, o sea, yo quiero sanarlo, ¿entiendes? Lo que pasa es que para tú poder sanar, para poder ir adentro, necesitas ser osado, atrevido, porque vas a volver a vivir la experiencia, ¿entiendes? Y cada vez... Tienes que ser valiente. Sí, por eso, y cada vez que tú lo ves otra vez, vuelves a sentirlo, vuelves a vivirlo, ya desde otro nivel de conciencia, pero es como, ok, entonces, ¿qué pasa? Que en medio de todos estos talleres, meditaciones, y conferencias, y libros, y todo, muchos como repiten esta misma información, y es que una vez que tú aceptas, y viene así como el duelo, como cualquier otra cosa, cuando tú aceptas la realidad, o sea, yo no puedo cambiar mi pasado, pero sí puedo cambiar cómo veo eso que me pasó, y transformarlo, transmutarlo, y yo digo, si yo quiero vivir una relación de pareja espectacular, plena, hay que disfrutar el sexo, disfrutar todo esto, entonces yo tengo que transmutar esta energía y verlo de otra forma, y eso yo digo, me pregunto, o sea, ¿cómo lo ve Dios? O sea, ¿por qué? ¿para qué me está pasando eso? ¿para qué me pasó? Porque no, o sea, siempre hay un por qué y un para qué. Entonces, ¿cómo puedo verlo desde otra perspectiva que pueda, este, o sea, digamos, ¿cómo le cambio el significado a esta experiencia? Y de eso se trata, cambiarle el significado a algo que te pasó para verlo con otros ojos, y hoy en día es, digo, bueno, ¿sabes qué? Lo cuento porque le puede servir de experiencia, de inspiración a otras personas, para hablarlo, para contarlo, y sí se supera, sí se supera, 100%, o sea, 100%, o sea, lo digo todo, o sea, es que a nivel sexual también, o sea, es como, ¡ay, qué rico, tengo un peo! ¿Sabes? Entonces, es súper lindo, es súper lindo eso, mostrar eso también, porque inspiras a otras, y de hecho, después de estos dos podcasts que hice, hablando sobre esa experiencia, la cantidad de mujeres, ¿cómo hiciste para decirlo? ¿Cómo fuiste valiente? Y los cuentos, o sea, los cuentos son que te asustan. ¿Y en ese momento te lo guardaste, o lo expresaste de una vez? No, es que ese momento, o sea, lo tuve que expresar en ese momento, porque, o sea, estaba mi mamá, estaban todos los padres de las amigas que estaban conmigo. ¿Y era alguien cercano? No, no, eso fue un secuestro, un secuestro a los 13 años, fue un secuestro, fue gente que no tengo idea si viven, si no viven, ni idea. Este, y hasta el sol de hoy, todavía hago terapias de, ok, corto cualquier hilo que me esté atando a esa energía que, ¿sabes? Y hago meditaciones, y bueno, si todavía queda algo, porque yo me he hecho, obviamente, he hecho también cualquier cantidad de test, ahorita estoy trabajando con bioenergía y todo este tema, una gente espectacular, que después les daré detalles. Pero, te leen todo tu campo electromagnético, y tu aura, y no sé qué, y sale todavía, o sea, te dejan ahí sola, meditando, y obviamente tu subconsciente, o sea, la máquina como que lee lo que dice tu subconsciente, y sale abuso, abuso, abuso. O sea, todavía, como que han habido, o sea, mi subconsciente todavía está, tiene algo allí, y es como, lo refleja en la, como en el programa, porque es algo que dice que yo ya quiero salir del sistema, del programa, y es algo que definitivamente, o sea, ya por ejemplo, ayer fui a una terapia, y no salió abuso. Entonces, no salió abuso, sale como rabia, sale cosas así, que tienen que ver con eso, pues. Y cómo lo manejas, porque cuando pasa este tipo de cosas, esto realmente afecta a toda la familia. O sea, porque afecta como mamá, porque claro, la mamá quiere proteger, y cuando pasa esto, es como que no estuve ahí donde tenía que estar, cuando tenía que estar a tus hermanos, además que son varones, me imagino que tiene que haber sido muy complicado como familia. ¿Tú sientes que ustedes todos lo superaron, o tú sientes que más bien tu familia como que, mira, ustedes también tienen que ir a limpiar alguna cosita? Mira, la verdad es que no sé, o sea, yo creo que también para ellos fue un impacto haber visto estos podcasts, porque yo nunca había dado detalles del asunto, de qué me hicieron, cómo me lo hicieron. Este, mi mamá, por supuesto, sí sabía más, y obviamente sufre cada vez que se acuerda, cada vez que tal, de tal, pero yo creo que, no sé, no creo que, ellos más bien están como aware de que si a mí pasó, puede pasar, ni Dios lo quiera, a sus hijos, entonces cómo evitar esto, que suceda, ¿no? Porque aparte ahorita, el mundo cada vez está más loco, entonces más se va por ahí, pero no que ahorita les esté afectando de alguna forma lo que he contado la experiencia. Mira, haciendo un inciso acá, ¿has sido infiel? Ajá, no, bueno, para saber. ¿Y a ti te han sido infiel? ¿Que te has enterado? Sí. ¿Has terminado por algo de eso? Sí. Ah, ¿y la perdonarías? La perdoné, sí. Sí, o sea, eres que fluye con eso. No, tampoco así, o sea, puedo perdonar, o sea, perdono si sé que realmente, o sea, porque al final considero que los dos somos responsables, ¿no? O sea, no es que, a ver, ¿cómo explico? Los dos somos responsables de que la relación fluya, ¿no? Claro, hay casos de casos, hay casos particulares, pero yo puedo, si yo siento que de pronto hay una... Una carencia. Sí, o sea, de pronto pudo haber sido una falla mía que yo no estuve presente por alguna razón, de pronto, pues, X, o sea, depende de la situación. Es que tú eres muy observadora. Sí. Sí, o sea, sí hay... Un hombre que analiza todo el cuento, está muy bien, eso forma parte de un despertar, entonces vas, fum, ya, vamos a ver qué... Sí, bueno, en una relación no es igual, súper importante, sí, o sea, me afectó un montón y me costó volver a creer y me costó ta, 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 pero sí lo perdoné, sí lo perdoné. Y, obviamente, hay que trabajarlo, hay que trabajarlo, porque, también yo estaba fastidiosa, estuve como un año como... Es verdad, no, sí, desconfías y más. Entonces, es un fastidio, también la otra persona requiere tener paciencia como para que te cales a ti, o sea, tus inseguridades y tu broma y tal. Pero sí, o sea, no aplaudo a quien lo hace, pero, bueno, hay veces que pasan cosas, pues, y dependiendo de, como te digo, como haya sido la situación, tú ves, pero no es que, ah, bueno, ahora como, perdónate, te lo voy a volver a hacer, te lo voy a volver a hacer, no, ahí sí que no, ahí sí que no. Sí, bueno, es lo mismo como que descubrir que el tipo tenía una familia hace tres años. Claro, claro, exacto, 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 depende del caso, depende del caso. Ojo, es... Hoy en día, hoy en día, hoy en día, sí, 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 yo después de... Yo tengo 41 años, o sea, ya tengo un chamo de 11 años, todo lo que he vivido, o sea, es como que, en verdad, conseguirme a alguien ahora que... Que venga con esa comitita. Que venga con esa fastidio, de verdad que no tengo tiempo, no tengo tiempo para... O sea, mi vaina, bien, tal, o sea, de verdad, que haya vivido, que haya vivido su vida también, que haya disfrutado un montón y vamos a disfrutar de otra manera juntos, pero, ay, volver a pasar por toda esta vaina, no. Estás celando gente, persiguiendo gente. No, no, no. No, vete el teléfono. Ay, no, no. Hasta loco. No, 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 nada de... No existe nada de eso, ni al revés, pues, ni que estén fastidiando para acá, para ver tu clave, para ver... Ay, no, 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 no. Qué fastidio. Gente clara. Ay, no. Mujeres claras, relaciones serias. Ay, no. Ay, mira, pero es que él escribió... Ay, no, 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 que no... O sea, ni aquí, ni por aquí, ni por allá. Mira, vámonos, pues, vámonos... Sí. Se re-revisará bien. Así deben ser las relaciones en pareja. Muy bien, muy bien. Oye, María Evangelina, muchísima, mucha información, gracias. Nutridos mensajes, señores, agarren ahí, ahí les quedó... Para que usted ponga su relación seria, madura. Por favor. Muchos tips, cada quien desde su visión. Está muy bien, gracias. Para que se empodere como mujer también. Gracias por la buena onda. Mira, te voy a hacer... Llegaron unas preguntas de cartas, son preguntas random. ¿Qué prefieres que te pregunte? Bueno, ya te contamos cosas que tenemos que... Sobre, ya va. Sobre el pasado, la vida, relaciones, intimidad, o acerca de ti, o cualquiera, te da igual. No, no, random. ¿Cuál fue la mentira que creíste de pequeña que más rabia te dio cuando te enteraste? Bueno, rabia no, sentimiento, cuando supe que es santa... Esa es la gran decepción de todo el mundo. Sí, qué rabia. Esa es la gran decepción. Bueno, a mí me dio tanta rabia que el decidente fue al colega y decirle a todo el mundo. Me puse un cartelón. ¿Sabes qué es santa? Si yo no tengo inocencia, ustedes tampoco. Exacto, señor. Qué malo. Voy contra todo. ¿Cuál fue la última relación que tuviste que te sacó de tu zona de confort y qué sientes tú que te sacó? O sea, ¿qué fue lo que hiciste que te saliste de tu zona de confort? Bueno, mi última relación todo el tiempo me sacaba de la zona de confort. ¿Cuánto fue lo máximo que trotaste? 21, 21. ¿Medio maratón? ¿Hiciste medio? Sí, hice varios medios. No, porque bien. Porque tú no eres de trotar. No, no. Yo creo que bien en algún momento. No, desde que termine no he vuelto a correr. Hice cinco años corriendo. Si tu relación termina, mañana ¿cuáles serían las tres cosas que más ¿cómo se llama? ¿Recordarías? Ajá, que más extrañarías. Extraño, bueno, extraño los momentos que compartíamos como con el team completo porque eran también como una familia con clandestinos. Los momentos en que compartíamos con él, Matt y yo. O sea, eran súper lindos. Cenábamos juntos y entre ellos. Él le enseñaba muchas cosas. Eso me parece súper lindo. Este, y a ver, otra cosa, me gustaba que siempre inventaba un plan. O sea, cuando íbamos a correr siempre me sacaba, o sea, me molestaba al principio porque era como que, ay, Dios mío, no, necesito saber hacia dónde voy, pero era, métete por ahí, dale, vamos para un caminito ahí que no conocía. y esa, 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 digamos, esa aventura, esa sorpresa me gustaba. ¿Cuál es el aspecto de la soltería que más te gusta? Ay, la libertad, que no tengo que decir a dónde voy ni qué hago ni nada exacto. En la escala del 1 al 10, ¿qué tanto extrañas Maracaibo? Ay, extraño como, como 8. ¿Qué es lo que más extrañas? Bueno, ahorita aquí se extraña, ahorita todo aquí. Pero el que pasa es que, claro, casi todos mis mejores amigas están aquí, mi papá está aquí, mi hermana está aquí. ¿Hace cuánto no vas a Maracaibo? Como desde hace 6 años, 7 años. No pisa Venezuela. ¿Y quieres volver? Este año voy. Este año voy. Lo tienes decidido, una visitita. es que mi mamá vive allá en Caracas, entonces quiero ir a Caracas, quiero hacer un viaje. Tu mamá la que nos interrumpa cada vez que estamos entrenando. Sí, exacto. ¿En serio? Yo entrenaba con María Evangelina en la pandemia, y dice, mami me llamó, me supo, me supo el aire. ¿En serio? Sí. ¿Me puedes decir a mami que estoy entrenando, por favor? Escríbanle. Escríbanle un mensajito, por favor. Mira, chicas, muchas gracias. Gracias por tu buena onda, por tu buena energía, por tu buen cuerpo. Señores, hasta la semana que viene, los esperamos el martes a las 8 de la noche en nuestro podcast Transmisión en Vivo. Denle me gusta, compartan el contenido, además, esta entrevista deja muchísimo contenido de valor. Mucho. Dejen sus comentarios y sugerencias. Nos vemos la semana que viene. Y sigan a esta mujer. Gracias. Bye, bye. Gracias por la invitación. Gracias a ti, chicas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!